Los abogados defensores de presos políticos aglutinados en acción penal y Unidad Defensa Judicial interpusieron incidente de nulidad absoluta del acto, donde los jueces declaran inadmisibles los recursos de reposición en los casos de reos políticos. La ley nicaragüense, el procedimiento penal nicaragüense establece que la amnistía es una causal de extinción de la acción penal y como causal de extinción de la acción penal previsto en el artículo 72, numeral 10 del Código Procesal Penal la consecuencia jurídica inmediata es dictar una sentencia de sobreseguimiento. ¿Por qué la insistencia con una sentencia de sobreseguimiento? Porque de acuerdo al artículo 6 del Código Procesal Penal, que es un principio rector de nuestro procedimiento que garantiza la única persecución en estos hechos es solamente por tres causales cuando hay una sentencia de sobreseguimiento que esté firme. Todas las notificaciones de los jóvenes que fueron escarcelados y en algunos casos con el beneficio de la amnistía no nos mandata al regreso de bienes. Uno de ellos perdió casi entre 25 mil a 30 mil dólares solo en computadoras. Es el caso de don Aníbal, inclusive hay otros que se le ocuparon vehículos, motocicletas, propiedades que no han sido devueltas y el judicial no se pronuncia. Hay un vacío en todas las resoluciones judiciales. De igual manera, los abogados pidieron la cancelación de antecedentes penales y la devolución de bienes incautados a sus representados. Mucha preocupación para nosotros que los judiciales a la hora de resolver no resuelvan de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo sino que resuelvan de una forma distinta a lo que estamos pidiendo y no nos están dando el derecho del recurso, lo están negándonos a nosotros que podamos seguir al no admitir un recurso que fue presentado en tiempo, en forma y que realmente deja a los procesados en una indefensión total y absoluta. Establecer las formas legales que establecen ya las normas penales y procesales que dicen que se debe dictar no auto, sino que debe dictarse una sentencia. Una sentencia definitiva que, como ya lo dijeron mis antecesores, colegas, debe contener. El sobreseguimiento definitivo está en concordancia con lo que es el artículo 155 del Código Penal y, además de eso, trae como consecuencia lo que establece el artículo 130 del Código Penal que es la extinción de responsabilidad penal y la devolución de los bienes en el caso de que hubiesen sido bienes ocupados y que estén debidamente documentados en un expediente. Noticias 12, Armando Amaya.